Hola, muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos en este momento, el mejor momento para conocer las condiciones meteorológicas, sobre todo por los cambios que se prevén durante las próximas horas, entre hoy y mañana, más estabilidad, van a reducirse los contenidos de humedad, no significa que no vayan a ocurrir lluvias, sí podrán reportarse, sobre todo hacia sectores del Pacífico Central y Sur, mientras que en las condiciones locales, el pronóstico en cuanto a sus temperaturas es este para Costa Rica, una mínima de 20 grados llegará hasta los 30 para hoy por la tarde y es importante destacar que justo al final del día es cuando regresamos a cielo parcialmente nublado y entonces es que podrían reportarse algunas lluvias, el alcance será de al menos un 30%, la temperatura marcará del 20 a los 30 grados y 23 para esta noche, pero para lo que resta de la semana, para mañana viernes, que además comienza fin de semana, continuará esta línea de tiempo más estable casi durante todo el día y casi para todo el país, importante destacar el viento y su velocidad para hoy, mañana viernes, el pronóstico prevé temperaturas similares a hoy de 20 a 31 con cielo parcialmente soleado, sábado, domingo y lunes, con cielo medio nublado y no descartamos algunas lluvias, la posibilidad de ellas va a ser de un 40 al 30% y así justo en ese panorama estaremos comenzando la próxima semana, hoy viento moderado hacia casi toda la nación, eso hace como antes lo mencionaba que se reduzcan las posibilidades de lluvia, pero no del todo, no desaparece y si se prevén para Liberia, por ejemplo, en donde además el valor más alto será de unos 36 grados, Punta Arenas llegando a los 34, en Coapiles algunos chubascos, limón con cielo parcialmente nublado, algunas lluvias 25 a 30, en la máxima Cartago 17 a 25, mientras que en Ciudad Neyli se mantiene una tarde con cielo soleado y temperaturas de 18 a 28 grados, por lo pronto ese es el reporte del pronóstico de tiempo, que tenga un buen día, continuamos. Gracias.